El atleta zipaquireño Freddy Espinosa da un mensaje de aliento para que todas las personas de Zipaquirá se inscriban a la competencia de gladiadores este 26 y 27 de abril. Bueno, recibí la invitación por parte de ellos para participar en la competencia. Voy a competir durante los 5 kilómetros, vamos a vivir esta experiencia que nunca antes la había vivido. Es una experiencia totalmente diferente a lo que nosotros hacemos diariamente, que es correr en la pista o correr en la ruta. Es una competencia bastante exigente donde hay obstáculos, donde hay que pasar por electricidad, por barro, por agua, por muros. Entonces esto hace que despierte en mí un atractivo más para participar y lo voy a hacer con todo el cariño y con todo el amor, como siempre lo he hecho. Y también invitar a todos los zipaquireños y a toda la gente de la región a que participen en esta competencia que por primera vez se hace en Zipaquirá. Y un evento de carácter internacional y nacional como este que esté en Zipaquirá, vale la pena ir a vivirlo y participar en él. Bueno, yo creo que todos los zipaquireños que van a competir en esta actividad, quieren saber cómo usted se prepara para estar bien físicamente. ¿Cómo se prepara usted? Bueno, lo ideal es trabajar las diferentes capacidades, trabajar la fuerza, trabajar la resistencia, la velocidad, porque esto es una competencia en la que es un juego de todas las capacidades. No tienes que ser necesariamente rápido o ser un deportista con bastante fuerza, sino que tienes que tener de todos un poquito y al final va a ganar el que mejor condiciones esté. Entonces hay que entrenar todas, hay que hacer montaña, repeticiones en la montaña, hay que hacer fondo para poder resistir los cinco kilómetros, hay que hacer agilidad también, pruebas de agilidad. Todo esto va a permitir que tenga un excelente desempeño el día de la competencia. También hay que tener en cuenta que los días pedidos a la competencia no hay que hacer mucho entrenamiento. Tres o cuatro días antes bajar las cargas de entrenamiento para que llegue descansado a la competencia y el deportista pueda dar lo mejor de sí mismo. Bueno, fuera de cámaras estábamos hablando con el director de mercado y nos está diciendo que habían diferentes categorías, que por grupos o individual. ¿Usted va a participar en grupo o individual? Voy individual, voy a competir individual. Bueno, invitar a todos los sipaquireños, a todos los habitantes de Sabana Centro a que se unan a este importante evento que va a tener Sipaquirá por primera vez en su historia, gracias a la gestión del director de deportes de Sipaquirá, el doctor Pedro Sabogal, que se llegó a un excelente convenio con esta empresa y pueden traer este tipo de eventos a Sipaquirá. Entonces no dejemos pasar esta oportunidad, vayamos, vivenciémosla, si no vamos a participar al menos vayamos y observémosla que por ahí también empieza la atracción por el deporte, con ir y observar.